Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo uno de los vídeos más pedidos en mi Instagram y es el del room tour del dormitorio. Sabéis que hace poco he cambiado un poco el estilo del dormitorio y lo he puesto un poquito más veraniego y me apetece enseñároslo. Así que si queréis verlo, quedaros porque le damos paso al dormitorio ya. Dentro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!